Muchas personas narran conocidas historias de terror, sin embargo, hoy presento una antigua leyenda, la cual no es tan popular y tiene su origen en un día 2 de noviembre. Es conocida como el caso de la horcada de Isamal. Dicen que ocurrió en la ciudad de Isamal a principios del siglo pasado, y como suele pasar con algunas leyendas, tiene su origen en una tragedia. Se cuenta que una joven viuda trabajaba en una tienda cercana a su casa como ayudante de bodega, para mantener a su pequeño hijo de 3 años. Su marido había muerto un par de años atrás en un accidente, por lo que de la noche a la mañana la muchacha tuvo que hacerse cargo de su hijo, lo cual le costó mucho porque no tenía familiares que le ayudaran y nunca se llevó bien con la familia de su esposo. Por si fuera poco, como nunca había trabajado, su esfuerzo tuvo que ser mayor. Sin embargo, los vecinos decían que maltrataba a su pequeño, que no lo cuidaba y siempre estaba en deplorables condiciones, pues andaba sucio, sin zapatos y a pesar de su corta edad, no parecía importarle en lo más mínimo, porque a veces salía solo de su casa y deambulaba en la calle por horas con los peligros que eso representa. Tal y como se esperaba, pronto la tragedia llegó, ya que debido a su descuido, el niño falleció quemado al caerle encima una olla de agua hirviendo. Tras el entierro del infante, la madre sufrió de tan fuertes remordimientos que en menos de un mes apareció ahorcada en el solar de su humilde casa. Los vecinos no dejaban de hablar sobre el lamentable final de esta familia, ya que en un lapso de dos años, murió el joven matrimonio y su pequeño hijo, cada 2 de noviembre. La muerte del infante ocurrió un 2 de noviembre, día de los finados, y se cuenta que por todo un año, la casa permaneció abandonada, hasta que justo el día de la efeméride luctuosa del menor, los vecinos escucharon ruidos y voces en el interior de la vivienda, por lo que pensaron que a lo mejor ya habían rentado la casa, pero pronto se dieron cuenta que no fue así, y de hecho, el candado de la puerta aún permanecía intacto. Estos fenómenos empezaron a repetirse en los siguientes años, desde la semana previa al día de muertos, y terminaba el día 4, es decir, dos días después del aniversario de la muerte. Cuando pasaron a vivir los nuevos inquilinos de la casa, estos no sabían la tragedia y ocurrida, pero los fenómenos paranormales, continuaban ocurriendo y se intensificaban, ya que veían la silueta de una mujer y escuchaban sus gritos de desesperación, como si quisiera ayudar a alguien. También, se escuchaban lamentos y sollozos de un niño, lo que confirmó que se trataba de la misma mujer que por negligencia propició la muerte de su vástago. Por muchos años, cada día definados, los vecinos de esa colonia tenían miedo, y hasta hace un tiempo, en un viaje reciente a Isamal, hay quienes dicen que aún se escuchan los lamentos. Panteón de Dolores El Panteón Civil de Dolores es uno de los más grandes panteones de la Ciudad de México, y el más antiguo de ese tamaño. Localizado entre la segunda y tercera sección del bosque de Chapultepec. El cementerio fue fundado el 4 de diciembre de 1874 por Juan Manuel Benfield, su esposa fue Concepción Galloso y Mugarrieta, una de las fundadoras de Eusebio Galloso y Compañía, empresa con más de 130 años en los servicios funerarios en México. El nombre del cementerio se sabe que se construyó sobre una superficie plana del terreno original que se llamaba la Tabla de Dolores. Este panteón permitió el cierre de varios cementerios ubicados en el centro de la ciudad, como el de San Fernando y el de Santa Paula. Localizados donde hoy se ubica en la colonia de Guerrero, en el hoy municipio de Cuauhtémoc. Fue abierto al público el 24 de agosto de 1882, año en que fue prolongada una línea de tranvía con tracción animal, que permitía a los habitantes de la ciudad transportar en tranvías especiales a los cadáveres para su entierro. Su antigüedad ha hecho que parte de su infraestructura sea obsoleta y peligrosa. Muchas son las historias que se cuentan en el primer panteón civil de la Ciudad de México, como el del Angelito Diablito, que se presentan los visitantes saliendo de las tumbas más antiguas. La que gira alrededor de la estatua del soldado, ubicada en la tumba del presidente Venustiano Carranza y la del Charro Negro, que se presenta como un doliente ante los descuidados visitantes para luego revelarse como el diablo. Otras basadas en hechos reales son las de las pulquerías que se ubican en la colonia América, frente a la entrada principal, donde antaño, se encontraba una plaza de toros y un depósito de tranvías, por lo que para la tradicional botana, a su concurrencia, se surtían de verduras y caracoles cosechados en la parte más interna del panteón entre las tumbas, así como el uso de las chomas, que no es más que el casquete del cráneo que les quedaba a los cuerpos que habían pasado por una necropsia, la cual era limpiada y sellada para servir en ellas el pulque. Los mitos sobre desaparecidos quedan enterrados en la fosa común, por lo que el descubrimiento en el 2000 por parte de unos estudiantes de una cueva en la barranca norte con cientos de huesos humanos causó alarma en la población, aunque luego se supo que esta es usada como osario por parte de la administración del panteón. Pero dentro de las historias más conocidas por el pueblo mexicano, son las del soldado Figueroa, un general de división que todas las noches sale a cuidar el panteón, trabajadores lo han visto, gente que incluso ha perdido la vida por la sorpresa de encontrarlo. Así como la historia del niño que te pide lo ayudes a llegar con su mamá porque se siente solo y los lamentos de mujeres y niños que se escuchan en los hornos. Incluso, hay quien dice haber visto a Diego Rivera pintando frente a un caballete en los camposantos. A finales del siglo XVI, el puerto de Campeche se había convertido en uno de los más importantes del nuevo mundo. Hasta este lugar, llegaban procedentes de Europa, comestibles, todo tipo de telas, vinos, entre otras cosas. Sin embargo, esta situación de abundancia pronto acarreó problemas, pues los piratas arribaban al puerto para hacer de las suyas. Secuestraban a personas de alto rango para pedir rescate, raptaban mujeres y saqueaban los negocios e incendiaban las ciudades. El pirata de barbillas El puerto de Campeche, en innumerables ocasiones, fue víctima de estos actos criminales. Sin embargo, el pirata de barbillas es el bandido que más se recuerda en la región. Cuenta la leyenda que luego de atacar y quemar la torrecilla de Lerma, el malandrín derribó al puerto con la intención de cobrar un rescate. Una vez en tierra, tomó otra identidad para pasar desapercibido. La gente creyó que era uno de los tantos extranjeros que llegaban a la ciudad con el propósito de establecer un negocio. Mientras caminaba disfrazado por las calles, el pirata observó a una mujer, cuya belleza era extraordinaria. La hija de un hombre importante de la región, perteneciente a una de las familias más acaudaladas. El padre de la dama cuidaba con recelo a su única heredera, por lo que no permitía que cualquier hombre se acercara a la joven. Para poder cortejarla, era requisito indispensable provenir de una familia respetable y con buena posición económica, pues la mujer estaba acostumbrada a vivir con el mayor de los lujos. Los deseos del patriarca eran que la vida de su hija no cambiase, al contrario, exigía que quien se comprometiera con ella, también debía cumplir al pie de la letra con sus caprichos. El pirata de Barbillas había logrado acercarse a la bella mujer, y esta aceptó sin ninguna dificultad sus galanteos, por lo que en un par de días logró enamorarla. Muy pronto la gente comenzó a rumorar al respecto, y estos comentarios llegaron a los oídos del celoso padre, quien a toda costa, ordenó investigar al usado caballero. El de Barbillas, había engañado a todos cuantos se habían cruzado en su camino, les aseguró ser un hombre de gran riqueza, e hijo de un hacendado radicado en Cuba. El padre prohibió a su hija sostener más encuentros con el hombre, mientras no lo conociese, pues aún no sabía bien a bien quién era y de dónde venía. La orden molestó mucho a la joven, sin embargo, el amor por el supuesto cubano fue más fuerte y continuó viéndolo a escondidas. Una noche, el padre encontró a su preciado tesoro en brazos del galante caballero, e inmediatamente se percató de que no era quien decía ser, pues él sí lo había reconocido. Era el temible pirata de Barbillas quien había enamorado a su hija para divertirse durante su estancia en el puerto. Lleno de ira, el padre desenmascaró al pirata frente a su hija, quien desconcertada, se echó a llorar por el engaño del cual había sido víctima. Ambos hombres protagonizaron una sangrienta pelea, en la que salió victorioso el pirata. Sin piedad, dio muerta al padre de la joven quien, incrédula, no podía creer lo que había pasado. Se dice que la mujer jamás pudo recuperarse de la impresión que le causó presenciar el asesinato de su padre, ni superar el dolor que le causó el engaño de un pirata. Se le recluyó en un convento donde solo se le escuchaba decir, pirata, pirata. La joven murió y tiempo después, las personas allegadas a la familia aseguraban que en ciertos días se escuchaba el lamento de una mujer que lloraba amargamente, mientras maldecía, pirata, pirata. ¿Qué pasa siquiera se convierte en cuenta? A la mujer que lloraba amargamente, mientras le daba es de la camisa. ¿Qué pasa siquiera se convierte en contra de la mujer que le rushíao собирó, Billa de una mujer. ¡No más ordina que la mujer ha Diego! Gracias por ver el video